¿Cómo pagar y agendar turnos para cedulación y pasaportes de familiares? Usted puede pagar la cédula o pasaporte de su cónyuge, hijos, hermano, padre y madre. Ingrese a la agencia virtual en www.registrocivil.gob.es. Acceda con su usuario, número de cédula y contraseña. Si no tiene una cuenta, regístrese. Una vez que haya ingresado al portal, seleccione el servicio para familiares que realizará, cedulación o pasaporte. Ingrese el número de cédula de su familiar y seleccione el parentesco. Lea y acepte los términos del servicio y diríjase al carrito de compras. Aquí podrá consultar la disponibilidad de turnos previo al agendamiento. Posteriormente, escoja la forma de pago en línea y agende directamente el servicio requerido. Importante, asegúrese que en el turno se refleje la información del familiar que solicita el servicio. En caso de pago en efectivo, se debe acercar a uno de los puntos de recaudación habilitados y posterior crear o ingresar a la agencia virtual con los datos de la persona que requiere el servicio para agendar su turno. El pago se reflejará automáticamente en el carrito de compras, donde podrá revisar la agenda y sacar su cita. El día del turno, el usuario debe acudir a la agencia seleccionada del registro civil 15 minutos antes con los requisitos habilitantes. En información verificarán su cita y le asignarán un ticket de atención del servicio requerido. Las personas con discapacidad, adultos mayores, niños menores de 3 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas, no necesitan agendar un turno. Su atención es prioritaria en todas nuestras agencias a nivel nacional. Gracias. Gracias. Gracias.